Vamos a ver esta lista que encontré de los mejores animes de romance Creo que están calificados con base en las puntuaciones que les dan en MyAnimeList Créditos a quien haya hecho esto Tiene 54 pero aquí solo voy a hablar del 12 al primero En el puesto número 2 está My Teen Romantic Comedy Snafu No he visto la tercera temporada, sé con quién se queda Estoy totalmente de acuerdo, si está bien ahí Esta me parece que es una película, no la he visto Kamisama, que yo recuerdo que se llamaba Kamisama Hajimashita Yo al menos no la pondría en el top 10 Después tenemos a Saekano La vi hace muchísimo tiempo así que no sabría si merece el puesto número 9 En el 8 tenemos I Want to Eat Your Pancrets Me parece que es una película que duele para toda la vida En el puesto número 7 el de Bunny Girl Senpai Las películas no estuvieron tan buenas pero la primera temporada sí Entrando en los top serios está en el número 6 Your Lie in April Es un clásico aunque lo pondría más en drama Kevin y todo que no he visto la tercera temporada pero creo que está bien ahí The Dangerous in My Heart yo lo pondré incluso en el top 3, no en el 4 Klanath hace mucho tiempo que lo vi así que que yo recuerdo era más drama Roots Basket no lo he visto, si me lo recomiendan díganme en los comentarios Y en el puesto número 1 Kaguya-sama Love is War Creo que muy bien merecido Como comentario extra Gothic está en el puesto número 30 Pero al menos yo sí lo pondría mínimo en el top 5 porque es muy bueno Como comentario extra